¡Cuidado que viene a Somo Turo! Somo Turo, ha llegado otra vez Somo Turo, Somo Turo Ha llegado otra vez Somo Turo Yo traigo mi Somo Turo Sabroso para bailar Yo traigo mi Somo Turo Sabroso para bailar Y si tú no te lo gozas Y si tú no lo vacilas Y si tú no lo vacilas Y si tú no lo vacilas Somo Turo, ha llegado otra vez Somo Turo, Somo Turo Y como la vida es buena, muy buena pa' disfrutar Y como la vida es buena, muy buena pa' disfrutar Por eso yo te lo canto, para que tú lo vaciles Pa' que puedas cumbachar Me corta, consistency Brinas Y como la vida es buena, muy buena pa' disfrutar Y como la vida es buena, muy buena, muy buena... Y como la vida es buena, muy buena... Ha llegado otra vez Ha llegado el son monturo Ha llegado otra vez Como el mío no hay ninguno Ha llegado otra vez Lo traigo ya en mi memoria Ha llegado otra vez Lo canto ya con la gloria Ha llegado otra vez Qué bueno es, qué bueno es ya ver Ha llegado otra vez Oye mira son monturo se lo canta usted Ha llegado otra vez Pero mira ya que rico, mira ya que rico, mira ya que rico Ha llegado otra vez Se lo traigo sabrosito Ha llegado otra vez Oye mira chevero lo traigo yo ya Ha llegado otra vez Oye viene sabroso para que goce Ha llegado otra vez Oye que mira ya que bueno, mira ya que bueno y ya que rico Ha llegado otra vez Oye mira te lo canto pa' que goce como él Ha llegado otra vez Oye mira pa' que goce como goce el bailador Ha llegado otra vez Traigo mi monturo y mi tambor Ha llegado otra vez Oye como vacila el tren Y desean que no se oiga Oye somos uno de Oriente y de Puerto Rico Ha llegado otra vez Para ponerte a bailar Ha llegado otra vez Para ponerte a gozar Ha llegado otra vez Traigo ya mis hongos juntos Ha llegado otra vez Que repito como el mío no hay ninguno Ha llegado otra vez Pero que mira pa' poder gozar igual Ha llegado otra vez Te traigo mis hongos juntos Ha llegado otra vez Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Ya mis hongos Ha llegado otra vez Oye dulce y sabroso Ha llegado otra vez Oye, que bueno, que bueno, que bueno Oye, que bueno, que bueno Oye, que bueno, que bueno